Renuncié. Todo... ¿Todo terminó? Tú... Tú simplemente te desapareciste. Verás los agujeros. Cráteres gigantes quemados por lava de asfalto. Las piernas de sus víctimas habrán volado más lejos, así que aléjate de ellas. Acércate a las cabezas, porque esas suelen caer más cerca. Hay cuerpos colgados en las farolas de las calles. Allí es donde los francotiradores se divierten entrenando. No, 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 no. Así no. ¿Puedes mirar así? No, no, no. Yo ya te dije, quería que por especial. Te vas con eso.